Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Dice el Evangelio capítulo 5 versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. San Juan 5.36 También en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 25 dice, Jesús le respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. San Juan 10.25 Pues los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así dice el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 38. Jesús invita a creer en Él. Concede a los que le piden, a los que acuden a Él con fe. San Marcos capítulo 5 versículo 25 al 34 dice, Se fue con Él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando con sólo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. Y notó que el cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Enseguida mirando alrededor para ver quién había hecho eso, la mujer se acercó asustada, temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido. Se echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Jesús concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. También en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 52, Dice así, Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista. Y lo seguía por el camino. Cuando curó al ciego. Por lo tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su padre. Los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su padre. Estas obras que hace Jesús testimonian que él es el hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. Como dice Mateo 11, 6. Dice Mateo, capítulo 11, versículo 6. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Así dice Jesús. Esos milagros, esos, todo lo que le pedía la gente, esos prodigios que él hacía. Pues algunos se escandalizaban. Y por eso Jesús dice, bienaventurados los que no se escandalicen de mí. No pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. A pesar de haber curado a tantos enfermos. Es más, algunos evangelistas apuntan que decían, todo lo hizo bien. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 47 al 48. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán. El lugar santo y la nación. Así decían los sumos sacerdotes y los fariseos. Incluso se le acusaba de obrar movidos por el demonio. Así pensaban algunos. Jesús hacía todos esos milagros por la fuerza de los demonios. Marcos, capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belzebú, expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Así decían los escribas que habían bajado de Jerusalén. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hombre, de la injusticia, de la enfermedad, de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males de aquí abajo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. A veces, en el pensamiento vienen esas frases. Dios a mí no me oye, ¿por qué a mí no me cura? Y en el Catecismo dice esta aclaración. Jesús no vino para abolir todos los males de aquí abajo. Porque los males de aquí abajo nos pueden servir para purificarnos. O también para purificar a otras personas, ofreciendo ese dolor, ese sacrificio, por las personas que se están hundiendo en el pecado. Jesús hizo unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males de aquí abajo. San Lucas capítulo 12, versículo 13, dice, Entonces le dijo uno de la gente, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? También en San Juan 18, versículo 36, dice, Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayeran en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Recordemos que los milagros fortalecen la fe. Y tienen esa misión, fortalecer la fe. Pero Jesús no vino para abolir todos los males de aquí abajo. Por eso, cuando acudimos a Él, tenemos que tomar en cuenta que estamos acudiendo al Salvador de nuestras almas. Él ha venido para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y la vida en abundancia viene después de la muerte. Como Jesús mismo hemos escuchado que dijo, mi reino, San Juan 18, 36, mi reino no es de aquí. Entonces Jesús no vino para abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado. A eso ha venido Jesús, a liberarte del pecado, a liberarme del pecado. Por eso tenemos que acudir a Él con esa intención. Para que nos limpie el alma, para que nos conceda ser hombres, para que les conceda ser mujeres limpias de su alma, llenas de amor, llenas de esa fuerza que movía a Jesús de Nazaret. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 34 al 36, Jesús le contestó, en verdad, en verdad lo digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. El esclavo no queda para siempre en la casa. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Mientras estás aquí en la tierra, aunque hayas cometido el peor de los pecados, puedes arrepentirte. Y si no sientes la fuerza para arrepentirte, pídele al Señor esa fuerza y ve a Él, para que Él te libere, para que Él te sane. Porque Él ha venido para que tengamos vida. Y no ha venido a abolir todos los males de aquí abajo. Él ha venido a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. Y la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La esclavitud del pecado, lo peor que nos puede pasar en esta vida. Estar esclavizados al pecado. Estar esclavizados al pecado. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 646, dice, la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que Él había realizado antes de Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena, ordinaria. Volvían a tener una vida terrena, ordinaria. En cierto modo, volverán a morir. O sea, son milagros que duran durante un tiempo. Son milagros esporádicos que duran un tiempo. Como dice el numeral 646, los milagros que hizo con la hija de Jairo, con el joven de Naín, con Lázaro, eran acontecimientos milagrosos. Sin embargo, eran sólo para esta vida terrena. Era para tener una vida terrena, ordinaria. Pero, volverán a morir. Volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que Pablo, tanto que San Pablo, puede decir de Cristo que es el hombre celestial. el hombre celestial. Así dice, así le llama el apóstol San Pablo. Luego, también, en el numeral 994, dice, Jesús liga la fe en la resurrección a la fe de su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Está uniendo la fe, está uniendo a la vida a su persona. Yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección, Él es la vida. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. San Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él. San Juan 5, 24, 25, dice, en verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Así dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 25 el mismo Jesús el que resucitará en el último día quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. San Juan 6, 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día y yo lo resucitaré en el último día. Así dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 54 es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos. Jesús resucita a los muertos por ejemplo Marcos 5 21 42 dice Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra oría se le reunió mucha gente se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia mi niña está en las últimas ven impon las manos sobre ella para que cure y viva se fue con él y le seguía mucha gente que lo apretujaba había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho en manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar se había puesto peor oyó hablar de Jesús y acercándose detrás entre la gente le tocó el manto pensándole con solo tocarle el manto curar e inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y se notó que su cuerpo estaba curado Jesús notando que había salido fuerza de él volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba quien me ha tocado el manto los discípulos le preguntaban como ves como te apretuja la gente y preguntas quien me ha tocado enseguida mirando alrededor para ver a la que había hecho esto la mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido se echó a sus pies y le confesó toda la verdad él le dice hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle tu hija se ha muerto para que molestas más al maestro Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar le dijo qué estrépido y qué lloros son estos la niña no está muerta está dormida se reían de él pero él se echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña la cogió de la mano y le dijo talita cumi qué significa contigo hablo niña levántate la niña se levantó inmediatamente y se echó a andar tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor les insistió en que nadie se enterase y le dijo de que dieran de comer a la niña así dice la palabra de Dios como Jesús resucita a los muertos resucitó a los muertos en su vida pública Jesús ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos así también San Lucas capítulo 7 versículo del 11 al 17 dice poco tiempo después iba camino de una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío cuando se acercaban a la puerta de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba al verla el señor se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose al ataúd los tocó lo tocó los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre así dice Lucas 11 Lucas capítulo 7 versículo del 11 al 17 como Jesús en su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos todo esto era signo de la resurrección devolviéndole la vida a algunos muertos anunciando así su propia resurrección que no obstante será de otro orden porque en la resurrección que hizo a estos muertos pues tenían tenían que morir de nuevo era una resurrección temporal en cambio la de Cristo es para siempre la que también hará en cada uno de nosotros después de la muerte y él anuncia su propia resurrección que no obstante será en otro orden de este acontecimiento único él habla como del signo de Jonás como el signo de Jonás 12 Mateo 12 39 él les contestó esta generación perversa y adultera exige una señal pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás así dice Mateo 12 39 él habla como del signo de Jonás el signo del templo anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte Marcos capítulo 10 versículo 34 se burlaban de él le escupirán lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará así dice Marcos capítulo 10 versículo 34 Jesús con su poder resucita a los muertos como signo de esa resurrección futura que también hará en cada uno de nosotros también como signo como prenda de esa resurrección que él mismo iba a tener le pedimos a la virgen que nos ayude para que tengamos fe en Dios para que en medio de las tribulaciones tengamos nuestra confianza en Dios porque él tiene la última palabra pongámonos en las manos de Dios imagínense esa viuda que iba a enterar a su hijo único todo estaba perdido para ella humanamente hablando pero luego aparece Jesús por eso también nosotros debemos ponernos en las manos de Dios y que se haga lo que él diga lo que él quiera porque él siempre quiere lo mejor para nosotros a María encomendémonos para que nos ayude a esperar en Dios en los momentos difíciles de la enfermedad pongamos nuestra confianza en Dios y poner en él nuestra vida lo que sí debemos lo que sí nos corresponde a nosotros es reconciliarnos a través de los sacramentos por supuesto y buscar siempre esa comunión con Dios y esperar en él saber de que Cristo resucita a los difuntos hizo varios varios prodigios en las personas que estaban muertas y le daba la vida pero esa vida fue signo prenda de la resurrección futura después de la muerte Cristo nos resucitará y la vida no tendrá fin es más la vida aquí en la tierra porque cuando uno muere no es que la vida termine o que ya tenga su fin la vida solo se transforma pero es la misma vida es la misma sustancia es usted mismo su yo no pasa su yo es el de ahora el de mañana y el de siempre porque desde que Dios te creó no dejarás de existir siempre serás tú y por eso cuando Cristo nos resucite cuando Dios nos resucite entonces siempre seremos lo que ahora somos es decir tendremos esta misma vida solo que después de la resurrección una vida que ya no termina una vida que ya no tendrá muerte y una vida ya sea para ser feliz eternamente o una vida para el suplicio eterno según lo que hayamos hecho aquí en la tierra por eso como dice el apóstol les mandamos a que se reconcilien con el Señor para que cuando Él venga que no sabemos en qué momento porque somos tan vulnerables para la muerte para que cuando Él venga nosotros estemos en comunión con Él en comunión con nuestros hermanos en comunión con la naturaleza cuidando la casa común que la Virgencita nos ayude en este combate espiritual